estamos en carolina hoy vamos a romper una guerrilla no sé de cuánto va a ser la guerrilla yo creo que van a ver 15 jugadores no sé para cuántos los están jugando aquí pero nada gente los veo ahora dentro de la cancha mero y vengo flow así que papi los veo adentro vamos a darle ahora los hueitos para 24 vamos a darle un drival y ha estado en el tirolibrado de otra cancha ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un poquito! ¡Y que se juega! ¡No hay por qué me lo quedan acá! ¡Hubo favores! ¡No, para iguales! ¿Eso es lo que me dijo? ¡Ese es problema ustedes! ¡Hubo uno! ¡Estamos ahí! ¡Mum! ¡Suscríbete! ¡Tenemos ahí combat, baby! ¡Visire! ¡Ay, o! ¡No, no, por aquí van a apretar la batalla! ¡Tenemos aquí engua! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡En Juan! Vamos a 9 ¡Suscríbete! 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 ¡Si amarón! ¡Vamos! 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 ¡Uuuh! ¡Ai! ¡Uuuh! ¡Vamos! 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 ¡Linda! ¡Stay! ¡Gracias! ¡Fan partido! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Detrás acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!